Precisamente, hace unos momentos, hablé con el presidente electo Donald Trump para expresarle mi felicitación por su triunfo obtenido. Precisamente, hace unos momentos, hablé con el presidente electo Donald Trump para expresarle mi felicitación por su triunfo obtenido. Ambos coincidimos en que debemos de trabajar por una relación de confianza, de futuro compartido, porque nuestros países son muy importantes el uno para el otro.